Aquí se ve en tres grandes grupos arbitrariamente organizados las personas menores de 25 años, que incluye a los adolescentes y niños, que muy afortunadamente no tienen enfermedad grave y no han tenido casos fatales. Recordarán que al inicio de la epidemia habíamos comentado que los niños los íbamos a considerar, sobre todo los menores de cinco años, como un grupo de riesgo, igual que los consideramos para la influenza. Eso lo dijimos en un momento en donde la epidemia sólo estaba en China y no había una suficiente experiencia acumulada de conocimiento para identificar esto. Afortunadamente, el conocimiento que se produjo conforme la epidemia avanzó en otros países nos ha permitido identificar con razonable certidumbre que los niños no son una población de alto riesgo, a diferencia de lo que sí seguimos considerando para los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas. El grupo de edad intermedia, 25 a 59 años, sí tiene esta letalidad de 5.1 por ciento y notoriamente los mayores de 60 tienen letalidades superiores al 14 por ciento. ¡Suscríbete al canal!